a ver cuánto cobran bosque urbano de torreón ahí va el trenecito áreas verdes la guarda oficial un lugar bello hermoso naturaleza para pasarla bien rico bonito en familia ahí va el tren es y topo mucho chico antony cinco años sí pues es que no sé cuánto cobran y dónde se suben tenemos que esperar a que de la vuelta mira acá lo vamos a grabar de frente qué rico aquí venir a hacer ejercicio caminar correr trotar hay clases de box béisbol fútbol aquí está el tranecito pu pu chico 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 qué cuánto ahí va el señor comiendo semillas muy quitado la pena tres gentes muy bien o mi bebé está un poco triste ahorita lo subo vamos